Se me vas a abandonar Y si no me quieres ya, piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así, por un error se pierde un amor Y pensar que tantas veces yo decirte hoy Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás Ya vas Si tienes ya otro amor No quiero necesitar a nosotros dos Solo me hagas que decir Haz así que ser muy feliz Y pensar que tantas veces yo decirte hoy Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás La 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 La, 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 la... No hay que ni pensar que tantas veces yo decirte hoy Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás